Bueno, quiero invitar a la banda que se suba de nuevo. Vamos a cantar una canción que es más alegre. Como ven, aquí pueden entrar menores de edad, hay muchos adolescentes. Entonces, aquí la cantamos con más ganas. Esta canción va dedicada a todos los adolescentes que están en este momento en los liceos, en los colegios, en las universidades. Ahora, al que lo logre. Ahora pueden desordenarse un poquito si quieren. No, no, si quieren desordenarse. Obligación. No, 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 no. No, 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 no. Un día me dices bueno, al otro me dices yo sé Un día me dices quiero, al otro me dices tal vez Un día me dices pelo, al otro me dices de a vos Un día me dices que algo, al otro déjalo crecer Al otro déjalo crecer Un día me dices, al otro me dices 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 Un día me dices, al otro te me dices Un día me dices, al otro me dices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!